C-A-L-I-E-N-D-O-O Búscate un hombre que te quiera Y Edosilla, ¿crees que hay vida menos inteligente en el universo? Bueno, lo sé ni me interesa. ¿Qué dudas más chorras tienes? Desde luego. ¡Qué pocas inquietudes tienes! Imagínate esclavizar y solidarizar a toda la civilización. Hey chicos, ¿puedo interrumpir un momento? He localizado un planeta con posibilidad de mirar mucho menos inteligente. ¡Cuidado, señora!